de regreso este domingo y lo comentamos antes papá y mamá este domingo fue el día del padre y bueno un día para la mercadotecnia pero bueno, hay no que ser tan negativos un día en el cual tenemos que recordar que somos papás a nosotros que somos papás nunca nos va a alcanzar esta vida para seguir aprendiendo diariamente lo que somos lo que hacemos yo no me arrepiento quiero decirles claramente ustedes fueron testigos de como anduve y no porque me hubiera sido propaganda siempre sigo genuino ustedes supieron como andaba ustedes saben los pocos que me han visto ahora hoy aquí de por medio, en este medio como andamos, gracias gracias a Dios la vida cambia y nosotros con ella pues yo voy a mandar un mensaje maravilloso que te agradezco mucho en el cual esto es la vida altas y bajas cuando vamos de recta siempre encontramos la muerte entonces tiene veredas hay que buscarlas y vaya que yo he tenido veredas pero veredatas pero bueno ha sido parte de un crecimiento como papá como ser humano como hombre y todos y los papás los malos se vuelven papás reyes y los más malos se vuelven extraordinarios y los papás medios más o menos y los jodidos como nosotros también y ni madres ahí no termina entonces no vamos a dar flores vamos a dar una reflexión pero por lo pronto les comparto este musical que me mandaron mis hijos mi hija una de ellas y sé que es el sentir de mis hijos de todos ellos los conozco así que pues feliz día del padre para ustedes para mí para mí para ustedes vamos con este videito que nos mandaron vámonos por estar el primer día y contagiarme tu alegría porque a mamá la comprendiste algunas noches sé que no dormiste papá no dormiste papá por ser caballo en nuestros juegos porque pisaste varios legos por tu apoyo en el béisbol karate piano y al fútbol viniste papá siempre fuiste papá porque me ayudaste con estudios y deberes me enseñaste todo lo que sé de las mujeres financiarme mucho ser mi chofer sin pereza fuiste tú quien me invitó la primera cerveza oh papá 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 eres guía eres amigo y aunque nunca te lo digo gracias papá gracias papá papá por enseñarme a ser valiente generoso con la gente y aunque todo se vea terrible saber que con amor todo es posible papá es posible papá gracias papá gracias papá gracias papá vientos huracanados perdón perdón no es teatro aquí todos lo hacemos natural gracias a Dios y bueno pues quiero mejorar como tal gracias mi hijo quiero mejorar como tal me ha faltado mucho tiempo estar con ellos pero siempre he estado con ellos con cada uno tratando de mejorar y hacer las cosas como papá estoy en contra estoy en contra yo yo no soy nadie que quede muy claro simplemente estoy un ciudadano más un ser humano por encima de un ciudadano más que estoy disfrutando de lo que es la vida y la oportunidad de vivir día con día este maravilloso mundo entre ellos la gloria y la oportunidad de ser papá y vaya son varios no son mi motor cuando me he perdido varias veces ellos me hacen recordar que tengo que un deber ahí un amor ahí cuando más está enlodado ellos me hacen recordar que soy papá y en esa medida es como pude abrir los ojos y sacar encontrar el último aliento el último rincón de fuerzas que pudiera tener mi espíritu con mi vida para salir adelante y debatir contra todo con tal y sacarlos adelante y así lo he hecho te felicito papá te felicito lo responsable que eres te felicito asociado que siempre nos ves martes a martes jueves a jueves y muchos muchos miles tengo el orgullo de decirlo porque yo ando a las calles yo ando a las calles diariamente nos dicen cosas agradables de este programa muchas gracias no buscamos ser el mejor programa del mundo lo disfrutamos y hacemos las cosas entonces está de sobra tú que eres un papá responsable y mucho más que yo te admiro te respeto un día no vamos a morir es la ley de la vida jamás vamos a volver y como no vamos a volver nunca hay que cumplir con esa función de ser papá es maravilloso abrazar a tus hijos es maravilloso verlos crecer esa cara adelante cuando piensen con sus chingaderas también y más este hijito verdad hijo de toda tu bendita madre y bueno tenemos que estar ahí yo me siento orgulloso de mis hijos mi dolor de cabeza tengo mis canas verdes que es Adriana si quiero buscar un poco de compasión pues tengo a Fidel si quiero encontrar un poco de comprensión y ternura voy a buscar a Estebané y lo voy a seguir yo tengo a mi desnalgada nalgoncísima Ania tengo a Brisa la sexy en fin a Kevin a Londra mi loquita igual que yo Joel mi marranito perdón mi gordito que se le diga que van a decir que mam pero no yo me llevo con mis hijos al 100 y créanme que mucho no les gusta pero a mi me vale yo los tengo felices a ellos les puedo hablar en la medida que hijo de toda tu rebomba a mi me la pellezcas a mi me la pey 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 pero tenemos una comunidad muy bonita bueno yo la disfruto mucho la verdad que preguntarles a ellos pero los veo felices que es lo importante en fin soy un papá normal es de esa Jovanita comenta pues desde luego como tú lo mencionas es cierto es cierto que en sí el mero día del padre pues si los no tan buenos inclusive los que ausentes y así se ganan un lugar que los hijos le expresan su amor su admiración y hacen a un lado todo lo lo malo verdad que pudieran haber vivido a su lado pero también Fidel como tú también lo mencionas pues que este mensaje sea como reflexión y que los que no han hecho las cosas pues al 100 no lo vamos a decir porque uno como padre y madre siempre va a tener sus errores sin embargo el hijo siempre va a admirar que uno como su papá y como su mamá tengamos siempre esa iniciativa de no cometer los mismos errores entonces eso los hijos siempre lo reconocen y pues también así como se celebra el día de la madre también es muy merecido el día del padre y una vez me dijeron mira una vez tuve que arreglar los pasaportes a mis hijos entonces tuve que juntar a Mayrel tuve que juntar a Yes no a Mari y a quien a Mari y a Yesenia no o si si para el lado es pasaporte ya me acordé entonces cuando con el de Mira dice mira esos son de ella esos son de ella esos son de ella y todos esos son míos todos me miraban con unos ojos de amor bueno bueno Felipe no se opina ni modo había que arreglar los pasaportes a los chamacos pero bueno si yo les contara mejor me quedo callado me veo más bonito pero donde hijos de la jodida estas tu papá que yo veo miles y miles en la calle desobligados deshonestos puedes ser lo que quieras lo que quieras pero no está permitido tener hijos a lo baboso no está permitido y si lo haces pues que cobarde aunque te caiga gordo me vale si hemos sido descarados si en su momento fuimos cabrestos porque hay que irresponsabilizarse yo no veo por qué tú que con un peso necesitas papá sentirte chingonsísimo porque te des una camioneta del año o porque te des una camioneta y tiras tanta salsa pues que poco vales yo no necesito dinero para sentirme seguro de mí me he quedado sin dinero varias veces no estoy diciendo que eres un millonario pero para eso trabajo para tener un bienestar para estar bien para que mis hijos sigan adelante he sido lo que quieran menos gay y ellos son unos chula de personas también porque son seres humanos tienen esencia yo tengo a Juanito y lo amo y lo sabe entonces ¿dónde chingados estás? ¿dónde estás güey? no se vale traer chamacos al a lo baboso no más porque tienes por dónde y cómo y moverlo y estás bien guapote y todo ese pedo todo ese rollo no se vale debemos son mis babas son tus babas es tu cuerpo ahí te reflejas ahí te ves yo así veo a mis hijos yo así los voy a los he visto crecer y he estado con ellos no es yo el mejor ejemplo pero también he tenido el valor gracias a Dios de decirles quieren ver estiércol en otras palabras aquí estoy yo no necesitas cierra la esquina güey a mis hijos cuando tengo que hablar duro les he hablado duro no necesito ponerte el mayor ejemplo para agarrarte yo a madrazos y decirte que no hagas eso ese dicho tonto que como hay tantos de que lo quieres en casa va a ser la fregada hay que romper con esos mitos y el ser humano somos seres humanos y nos equivocamos o que Cristóbal Colón salvó a América puras mentiras bouches dicen por ahí los gabachos está mal yo le he dicho a mis hijos aquí estoy como el peor estiércol de la vaca para que no hagas lo que comúnmente hace todo el mundo perderse ser un mal ejemplo a mi me ha dado resultado no les he permitido y cuando alguien de mis hijos la ha regado contra ellos sin medida pero mis hijos van a caminar derecho le mando un saludo a Eduardo me dio una enseñanza maravillosa mi amigo Eduardo el que le decía Héctor Héctor el gran empresario que quieres ver más box se nos va el tiempo rapidito le voy a contar esto nada más rápido para acabar el speech decía Eduardo que él tenía dos papás el papá que los educa que los ve crecer que les da de comer que está con ellos que el papá hijo de la guayaba mujeriego alegre mentiroso apostador y jugador dice tengo dos papás me enseñaste el mal para que yo no lo hiciera y Eduardo ni toma siquiera un respeto a mi amigo esos son hombres y es un padre responsable es papá el güey vea yo estoy siendo el más inyectar ok eso quiero ser eso quiero ser yo para mí eso soy para mis hijos no necesitan ni tan lejos aquí me pueden ver en el espejo feliz del papá espero que todos empezando por mí lo mejoremos no necesito no necesito